Para alcanzar grandes metas hay que soñar en grande. Ese era el lema que acompañaba a Mario Salgado cuando arrancó una startup de energía renovable hace ocho años. Pero este oaxaqueño siempre quiso que la innovación estuviera destinada a mejorar la vida de su región, una de las más humildes de México. Al inicio inició como un proyecto de jóvenes para poder innovar en el sector renovable. Pero con qué objetivo para poder hacer sistemas que puedan democratizar la energía eléctrica, sistemas que no necesitan de la red de energía eléctrica federal. Y que cada persona en cada casa pueda ser el mismo generador y suministrador de energía eléctrica. Así es como empezó Atom Innovate. Con ese trasfondo creó este pane solar, a un precio accesible, sin necesidad de ser instalado y muy fácil de usar. Tan solo se enciende con un botón y su costo es de 25 mil pesos. Esto con la idea de llevarlo a hogares remotos con dificultades para llegar hasta ahí. La mayoría de las decenas de Solar Atoms se ha vendido en otros estados de México. También inventó este aerogenerador portátil que puede ser transportado con remolque y tiene capacidad para alimentar tres o cuatro casas o un auto eléctrico. Con el aero Atom, Mario y su socio David quisieron aprovechar el potencial del Istmo de Oaxaca por sus fuertes vientos. Este se va para alimentar una bomba sumergible en el Istmo, donde salía más caro poner líneas de tensión. Una línea de tensión, hacer una extensión, compostas y toda una presión eléctrica, salía más caro que poner este. Y a final de cuentas este se puede mover para varios lados. Entonces creo que esa es la versatilidad, de no invertir tantas fuertes cantidades, una fuerte cantidad para poder tener energía. El proyecto en el que trabajan siete personas se ha topado con la dificultad para encontrar fondos. Por ello, sus procesos de fabricación son aún muy rudimentarios. La demora les impide atender las decenas de pedidos que reciben. Pese a todo, Atom y Novatec fue reconocida en la Inc. Tech and Social Impact de Berlín como la mejor startup mexicana en 2022. Esto le permitió a Mario participar en el reality show de negocios Shartank y atraer la atención de inversionistas. Llegamos a Shartank y la verdad de cinco tiburones, cuatro entraron y el objetivo es que inviertan en la manufactura para que también más personas puedan obtener este sistema y también más personas puedan ser parte de la fabricación de esto. Igual como le dije a los tiburones, la fabricación siempre tiene que ser aquí en Ocotlan de Morelos porque es parte de eso, jamás se tiene que cambiar a otro país. O sea, de aquí tiene que ser la tecnología y como también lo digo, esperemos que en un futuro Ocotlan sea un futuro Silicon Valley de México. Porque si algo tiene claro este emprendedor es que el desarrollo y el talento deben quedarse en Oaxaca. Por eso en su taller emplea a jóvenes con el objetivo de que se conviertan en referentes y lleven sus innovaciones tecnológicas a sus comunidades. Oaxaca es uno de los estados con mayor migración hacia Estados Unidos, a menudo de universitarios de carreras de ingeniería que no logran empleo en su estado. Francisco estuvo a punto de irse al salir de la universidad. Realmente muchos jóvenes su intención principal es emigrar del estado. Emigrar para poder tener un trabajo pues digno, donde pueda uno desarrollarse profesionalmente. Y aquí Atom Innovatec lo que hace es que nos abriga desde el principio y siempre nos está apoyando en todo lo que nosotros queramos emprender. Ese vínculo con las comunidades no termina ahí. Hace tres años, durante un paseo por el mercado de Oaxaca, a Mario se le ocurrió el concepto de artesanía tecnológica. Así integró los estampados típicos de estas figuritas llamadas alebrijes en carcasas para baterías con energía solar. El proyecto todavía se encuentra en una primera fase y solo lo produce esta familia. Los Gómez viven en San Pedro Taviche, lugar originario de los alebrijes. Sin embargo, por su lejanía con la ciudad de Oaxaca, deben vender sus artesanías a intermediarios que les pagan poco. Muchos de esos 1.300 habitantes tuvieron que emigrar al norte tras la pandemia. Ahora estos chuncus, en Zapoteco, el chiquito consentido, se venden en Estados Unidos y supone un alivio para su sustento. Las pilas recargables también sí es una ayuda porque ya es de que se vende a otro mercado, ya va mezclado lo que es artesanía y lo que es mecatrónica de las pilas recargables. Pues si sigue adelante el proyecto, pues se podría compartir con la comunidad también el trabajo que estamos empezando a hacer con eso. Para que Oaxaca no sea solo reconocida por su gastronomía, folclor y mezcal, Mario acaba de impulsar el proyecto tecnológico Atom Hub. La startup pretende así ser también un centro de intercambio de conocimientos y generador de oportunidades. Hay otras universidades en muchos países, inclusive de las más prestigiosas de México, que tienen el método de co-working, pero ¿por qué no lo aplicamos en comunidades? Educación, la parte de educación, tecnología, educación en cómo puedes vender el producto y lo más importante que es el ser. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes no creen en sus proyectos, en sus innovaciones y también se las tienen que creer a marse, que no por ser de una comunidad no podemos lograr grandes cosas. Dicen que todo lo que fabrica lo oaxaqueño lo convierte en arte. Ahora Mario también lo convierte en innovación y progreso sustentable.